El Activo Juvenil es un espacio que promueve el intercambio y contribuye a adquirir experiencias a los jóvenes en el sector donde se desempeñan. La iniciativa promovida por la Unión de Jóvenes Comunistas se realizó recientemente con bisoños del sector de recursos hidráulicos. En las citas intercambiaron experiencias sobre las tareas que asumen los jóvenes dentro del gremio. Un trabajo hidráulico desde 2005. Ya llevo, empecé como todo, prácticamente el doble o doble, en la misma actividad del proyecto. Nosotros empecé hidráulico y desde la semana que empecé a trabajar, empezaron a dar tareas. Realmente la atención al joven dentro del organismo de recursos hidráulicos es mucho mejor que en otras empresas. Nosotros nos apoyamos mucho con los directivos, son personas de mayor experiencia. Si no te has dado cuenta, tú estás en lo primero que realmente se hace en una institución, en un organismo, para poder después lograr ese desarrollo. Si no hay planeación estratégica, no hay desarrollo posible. Si no hay organización de trabajo, no hay desarrollo posible. Por lo tanto, ya tú estás cumpliendo una misión honrosa del sector hidráulico. Nos ha dado la oportunidad de aprender a golpes de trabajo prácticamente desde los inicios. Y la experiencia fue a pie de horas, prácticamente a tiempo completo. Y bueno, a partir de ahí ha sido trabajo, trabajo, trabajo y mucha experiencia. Durante el espacio, los jóvenes conocieron además sobre el alcance de las inversiones destinadas a mejorar el abasto de agua a la población. Igualmente fueron expuestas algunas acciones de la organización para apoyar los procesos productivos y motivar la vinculación de los jóvenes a estas tareas. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!